Hermano Puertas, en la Biblia aparece el término evangélico. En la Biblia aparece el término creyente, pero evangélico es el que practica el evangelio, así como boxeador es el que practica el boxeo, futbolista es el que practica el fútbol, el evangélico es el que vive la palabra de Dios, el que vive conforme a las sagradas escrituras, eso es un evangélico.